El mejor sitio para yo colocar mi piscina es en el hoyo natural que ya tengo. No puedo pagar para hacer un hoyo de piscina cuando yo tengo el inicio de uno. La calle no tiene contenido, no tiene desagüe. Y si no tiene desagüe, y lo que va a hacer es que como la calle es sólida, obligatoriamente va a forzar que el agua pase. Entonces el agua se va posando. Ponen el palo de luz en medio del terreno. Si yo quisiera, parqueame aquí como que no puedo, y me divide el terreno en dos. Les voy a dar una idea, para que comiencen temprano. De toda la zona que tiene el terreno, la zona donde debiera estar la casa es en el punto más alto. La casa como por este lado, Yarisa. Me van siguiendo. ¿Por qué? Porque yo necesito que la parte que sea de patio se haga en el hoyo natural. Por ejemplo, ustedes ven que aquí tenemos un asentamiento. El mejor sitio para yo colocar mi piscina es en el hoyo natural que ya tengo. No puedo pagar para hacer un hoyo de piscina cuando yo tengo el inicio de uno. ¿Me entendieron? Entonces si es así, yo voy a convertir esa barranca o ese asentamiento que yo sé que hay que trabajarlo. Lo acabo de llenar y posiblemente cuando acabamos la piscina, está por aquí. De manera que la casa a la orilla, a la parte más alta, que va al nivel y no gasto en hacer infraestructura para levantar la casa. Y ya la parte bajita la convierto en el patio de los niños. Que es el espacio porque tiene mucho espacio. Yo pensaba que era más chiquito, Suardo. Es grande. Entonces si la casa la ponen a doble altura, eso por un lado. Ovaldo dice que la gente está inundando, ¿verdad? Porque lógicamente aquí se ve el hueco del hoyo ahí, cómo va subiendo. Allí también en el terreno se ve cómo va subiendo. Y si yo lo analizo bien, aquí también se ve cómo va subiendo. Pues casi como una piscinita o un plato. Y aquí lo que hubo fue un asentamiento. El terreno bajó un poquito con el tiempo, los 15 años, y quedó por debajo del nivel de la calle. Si yo voy a la calle, vamos a ver la calle, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. La calle no es calle. La calle no tiene contén, no tiene desagüe. Y si no tiene desagüe, o vas a poner el contén y sigue, o vas a parar el terreno. Y lo que va a hacer es que como la calle es sólida, obligatoriamente va a forzar que el agua pase. Si yo pongo el nivel, este nivel, y yo veo donde se ve claramente el plato, entonces el agua se va posando. Entonces, como el agua se va posando, lo que hay que hacer es un drenaje para que no entre aquí. O sea, para evitar eso. Y lo primero es subir la casa al nivel de la calle. O sea, subirla. No todas, sino una parte. Porque si no, el agua se le va a meter a la casa. Y ese es el primer escalón. ¿Qué fue lo que pasó con el palo de luz? Bueno. ¿No estaban aquí ya dicen? El palo de luz, porque si yo había estado aquí y le había dicho que no, porque ese plato iba... Claro, claro. Ahí, vamos a ver. Ahí miren qué fue lo que pasó. Esta gente aquí pone en el palo de luz en medio del terreno. Si yo quisiera parquearme aquí, como que no puedo, y me divide el terreno en dos. ¿Dónde debió estar? En vez de estar allí, vamos a ver. Debido estar aquí, a la mitad de las dos casas. Espérate, me hizo, que estamos grabando. Debido estar aquí, a la mitad, en ese eje, en el centro. Ahí, que ni le frena a ellos, ni tampoco a nosotros. Pero entonces no funcionó. No debió de ser. Entonces ahora, como ustedes notaban aquí, ya lo pusieron, no importa. Pero como el terreno es grande, sale más caro, uno ponese a pelear con ellos. Y mejor acomodarnos de aquel lado. Exactamente. Ok. El parqueo, porque el terreno, pero no debió ser. No, no. Ok, no debió ser. Otra cosa por la casa debe de comenzar aquí. Gravitad. Ese vecino que ustedes ven ahí, tiene la marquesina al frente. Nosotros no debíamos de tener marquesina con marquesina. Sino que si la puerta del está ahí, la puerta debe estar frente a la pared. Porque cuando los carros, no salgan al mismo tiempo y no choquen. O para que cuando el lado de la puerta, yo a la mía, no me vean para acá adentro. Y se mantenga la privacidad. Él tiene una pared ciega aquí. ¿La ven ahí? Esa pared. Aquí tiene que estar la pared de nosotros. Que si se fijan, colindas con la entrada. Entonces, lo que necesito es entenderlo. De manera que ese muro, donde está el contén, que yo le expliqué donde estaba el contén, todo eso va a tener un muro ciego para evitar que el agua se meta para acá. Canalizar el agua ahí. Y se baje. ¿Me entendieron? Igual, en la casa, como hay un asentamiento, hay que hacer un drenaje a la casa. De manera que la casa pueda drenaje por las orillas y así ustedes no tienen tema de inundación. Eso también lo vamos a ver en el diseño. Eso se resuelve. Eso en el tema. Vamos ahora con el sol. ¿Qué hora hay? Son las... ¿Quién me dicen? ¿La 9? La 2 y 39. ¿Qué hacemos ahora más o menos? ¿Cómo que comer? Podría ser. O beber un cafecito después de comida. Entonces, vamos a analizarlo. Si yo me fuera a beber un café ahora mismo en este momento, ¿de qué lado me da el sol a mí y de qué lado me da la sombra? ¿De qué lado me da? Miren a mí y miren mi sombra. Mi sombra está para acá y el sol me está dando por allá. Se van dando cuenta. O sea, ¿qué tiene que pasar? Yo en mi casa tengo que tratar que como el patio está allá, hacer una terraza lo más prolongada posible, de manera que cuando subo el techo yo pueda beber un café aquí sin lugar a tener sol. Porque antes lo que pasaba es que no hacíamos terraza, no proyectábamos la casa, el sol se me metía ya a la casa. O se me metía el sol o se me metía el agua, la casa no respiraba. Lo primero que voy a entender aquí en el terreno es saber que el sol más fuerte es el suroeste, es ese que viene por ahí. Que sí me conviene que venga por ahí porque hay que elevar a la piscina o le va a dar patio para las flores porque ahora se ve como monte y culebro, todo va a quedar como un campo de golf, ¿eh? Bien bonito. Ya ustedes van a ver los restos. Bien bonito. No así, porque esta va a ser la mejor casa de por aquí. Aquí vamos a dar el ejemplo poco a poco. Entonces, eso es lo primero que veo radicalmente con el sol. Claro, ese sol va a ir cambiando, 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 pero para que me entiendan cómo yo lo ubico. Pero entonces, ¿qué otra cosa les preocupaba de la casa? Y me querían preguntar, ¿qué otra cosa han visto o querían dentro del proceso de lo que hablábamos en la videollamada, Yarisa? Vimos las tres, vamos a mantener las cuatro habitaciones, dijimos que iban a ser una parte arriba, otra parte abajo. Vamos a evaluar el tema de los baños, que pueden ser tres o cuatro, lo podemos ajustar o lo pueden también llevar por la etapa, yo lo expliqué a cómo. Miren, en los baños yo les voy a dar una idea. La piscina, cuando la hagan, sí la hacen. Lo que pasaba antes, decían, ah, Calderón, sí, yo me voy a bañar en la piscina, pero los niños, cuando iban al baño, me encharcaban toda la casa, entonces el trabajo es para uno. Entonces, ¿qué debe de hacer? Ese baño adicional, que es el baño de la piscina, debe de estar entre la piscina y la casa. De manera que yo entro al baño, me cambio y paso a la casa. ¿Me entendieron? Y si estoy dentro de la casa, estoy en el comedor, me lavo la mano y me devuelvo. Hay varios usos para que baje el costo. A veces no me ponemos a baño, a veces distribuimos para que varias cosas se puedan usar. Porque a veces construimos cuatro baños, sí, sí, pero hay dos que nunca se usaron. Están ahí muy bonitos, pero no se usaban. Entonces ese dinero, que no diga que sea un piscinón olímpico, pero sí algo que puedan. Calderón. Hay otra cosa también, y es el tema del agua, lo que hablábamos ahorita del agua, ¿verdad? Que falla el agua. ¿Qué fue lo que pasó con el agua? No, mayormente con el agua. Si tú tienes buena cinta, no hay problema con el agua. ¿Que se la llevan como tres veces? ¿Tres veces a la semana? Entonces ahí uno dice, bueno, Calderón, ya yo sé que la pagan tres veces a la semana. Entonces lo que vamos a hacer, como les dije, vamos a calcular 200 litros por cabeza. Ustedes dos, dos niños y dos más que se peguen, serían seis personas. Lo llevamos a metros cúbicos y hacemos que funcione con un 70%. De manera que tenga un 30 de reserva y un 70 a favor. Como ustedes van a venir una vez al año, van a tener agua para vender. Y así no tienen. Esas estrenas deben ser en estructura, no en blo, sino vaciada. Pero el tamaño que es. Y así nunca tienen problemas. Tanto que podamos sacar agua de su suelo, si encontramos, o de la calle cuando venga, pero que siempre tengan reserva. También ve el tema de los paneles solares, porque en un futuro lo van a usar bien. O sea, lo pueden usar bien. Y también ve la parte de la... No gastar tanto ahora en el cerramiento del terreno, porque es grande. Entonces si los ciegas dan en blo, van a ser más ricos de Calderón, pero se les va ahí el dinero de la casa en eso. Es asegurar la estructura de la casa, que sea un búnker implementable, para que ustedes puedan ir tranquilos. Pero como ustedes están ahí mismo, no hay tanta... Ustedes están ahí mismo. Los viejos pueden cruzar, lo pueden chequear. Es fácil, es fácil. Para que no gasten en eso. Ok, ahora sí, de mi parte, hay que asegurarlo. Ok, o sea, que estos bordes que están aquí, y lo que están en la esquina, poner una colunita de blo, para definir lo que es de ustedes. Ahora, ¿cómo que se puede? Yo sé que es su papá, hay que hay todo, ¿verdad? Sí, sí, pero ya le van a gastar. Entonces tienen que asegurar dónde están gastando. No hay que se le vaya haciendo una columna allí, una allí, las cuatro puntales, una en el medio, aunque en los centros lo dejen con él. De manera que el vecino, un día se puede amanecer creativo, lo puede mover, pero no hay forma de moverlo porque ya nosotros pusimos los pilores y eso está en función al catastral. Y yo me encargo de eso. Para que te lleven temprano, porque yo no sé ni quiénes son ellos, ni los puedo juzgar, pero yo, ni yo puedo pisarlo ellos, pero tampoco yo me pise lo mío. Eso es lo que veo. Eso es lo que veo. Lo segundo, hay árboles como este que me encantan, que hay que conservarlos. Como decía mi abuelo, en tiempo de mala, es de aquí que va a comer. No sé. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Me dice si no hay maduro. Oh, pero son 100 pesos. O va a tener uno de estos. 100. Son 100. Entonces, hay árboles que si cometo el error de tumbarlos, me voy a arrepentir. Yo no debía tumbar un árbol y más los que tienen copas los que dan sombras, porque las sombras van a ser parte del techo. Todos los que sí se van ahí son todos los que ustedes ven ahí. Todos los que están de plátano, todos se van. Pero los que tienen una copa importante es por lo menos este no toparlo. Aquí. Es posible que con el tiempo, en estos lados, pero no en el centro, sino en las esquinas, sembremos árboles para que les genere sombras y sea un pequeño kiosco. Si la piscina estuviera aquí y la casa estuviera aquí, yo puedo hacer un kiosco de aquel lado. ¿Ok? Para los niños, para ustedes, fuera de la casa. Dígame. No, y también, como estamos hablando, si colocamos la casa aquí, también se puede también como un patio como sembrado de grama, así, y todo eso como... Grama bonita. Así. Imagínense cuando ustedes van a un hotel. ¿Cómo es el hotel? Imagínense esta grama muy bonita, bajita, que parezca casi un campo de golf o de fútbol. Muy bonita, con lucecita en la mañana. Muy cerrado todo. Tienen buen terreno, ¿no? No es chiquito. Aquí caben como tres casas. Si uno viene para acá, es buscando lo contrario. Está más fuera que adentro. Es que la casa pueda respirar porque estamos arrancados ya. Y es muy bonito y muy fresco. Claro. La vocación del terreno y que los mismos niños tengan espacio afuera, mucho espacio afuera porque el que afuera es el hogar afuera. Eso es lo que veo. Entonces siento que el valor lo tiene más de la zona que la misma casa. Aprovechar bien el espacio, no desperdiciarlo. ¿Me entendieron? Eso. Y por lo que veo, mientras esta gente no construyan ahí, porque esto también es de ustedes, ustedes tienen una casa totalmente aislada, o sea cómoda, segura. ¿No va a hacer nada por ahora? Es el mismo. Ah, pues ustedes van bien. Entonces, ahora, ¿qué sí tienen que tomar en consideración aquí? ¿Qué son las cosas que yo sí veo en consideración claramente? Miren, a simple vista, ustedes ven que el tejero tiene una parte bajita y una parte alta. Siempre provoca la parte alta. Ya que sé que la parte alta, ok, ¿qué es lo más que yo me retiro de la calle para que cuando vengan puedan dormir? O sea, que los motores que pasen, si ustedes vienen a descansar, que sea, puedan dormir. y ya que van a estar en la parte de detrás, ¿cuál es la zona que está más cerca de la mata? Para que la marca se integre a la casa. No yo la casa aquí y la mata aquí. No, no, que la mata se integre a la casa. Digamos, no estamos allí. Calderón, pero tú aquí así mismo debe ser una prolongación de la terraza. Pero no que quedó así, sino que lo pensamos así, porque yo sé esa copa, esas raíces donde van, las tengo que tomar en cuenta en el dron, obligatoriamente, entonces la integro a la casa. ¿Quién hace eso? No nadie, pero ahora lo vamos a hacer y eso es lo que hace que la casa tenga otro nivel y que gaten menos, que no le afecte. Eso es lo que veo, ¿entendieron? Otra cosa que no pueden tocar o que yo no debería de tocar son los linderos. O sea, ya ustedes tienen vecinos, ¿verdad? Entonces, en estos vecinos, este vecino que está ahí, lo primero que vamos a hacer es que aunque hagamos la casa en esta zona, nos vamos a separar del vecino posiblemente de la pared de él, ¿ok? Vamos a confirmar que este linderos sea real, o sea, los papeles que ustedes tienen confirmados con el catatral y de aquí entonces nos vamos a separar un metro y medio. Si vamos a subir dos pisos, sería un metro y medio, Osvaldo. Si además fueran a subir un piso, sería un metro. Entonces, a nosotros nos conviene saber legalmente hasta dónde podemos comenzar a poner el primer mueble para llevar la casa lo más para acá posible para tener muchísimos pallidos. Para llevar la casa lo más posible para no tener que la parte que se baja. Para llevar la casa lo más posible también para que no coincida con la puerta que está allí y así tienen la mejor sombra. Eso es. Y es como también en la comodidad, estamos hablando que la piscina está aquí, pero uno quisiera también que esto aquí, el patio, que el patio es suficiente, tengamos acceso, tengamos acceso a cocinar de una vez. Ah, sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro que sí. Cocinar alrededor de la piscina y con el patio, claro. Se ve el patio, entonces cocina, nada, no se ve ahí para allá. Ya lo vamos a ver. Pero yo entiendo la idea, claro, porque a veces nos dicen si uno viene me gustaría cocinar afuera junto con la piscina, junto con el patio y ese es el can. Porque va a venir gente a trenar la casa y se van a sentar aquí y van a hacer eso. Está bien, porque te traigo a los niños. Entonces también queramos una comodidad, tengamos cocina aquí como un kiosco. Un kiosco. Como algo que tú también puedas poner tu barbecue aquí y lo puedas ver. Exactamente. Porque ese es el tema, Osvaldo. Yo necesito que ellos jueguen, pero también yo jugar. Exactamente. Porque si ellos juegan y yo no puedo ni siquiera verme un vinito, porque no estoy, no, no. Yo tengo que ver exactamente dónde están jugando para yo poder cocinar tranquilo, comer tranquilo, verme un vinito tranquilo y así. Porque a vacacionar que venimos. Que estemos disfrutando los dos. Hijo y papá. Claro. Sí, porque si no no estamos los mismos. Exactamente. El error que yo he visto a veces es que ponen la casa en el medio de un lado el tema de la cocina y del otro lado del mundo entonces no se ven y yo no. Exactamente. Si el objetivo es decir, Calderón, yo vengo para acá una semana. Cuando yo venga yo tengo que disfrutar primero. Porque si no disfruto yo, ¿cómo lo puedo hacer disfrutar ellos? Si yo estoy aburrido, si yo estoy mal, ¿cómo me puedo yo ponerme tiempo para ellos? Ellos tienen que vivir pero yo también tengo que dejarlo yo vivir. Y para eso tienen que tener su espacio. Claro. ¿Cuánta gente viene? O sea, cuando hay un can. ¿Cuánta gente invita? No, yo no. No invita a mucha gente. No acostumbró a eso. No, ok. Son ustedes como familia. Exacto. Ok, eso es bueno saber. ¿Y los vehículos? Los vehículos no. No va a tener vehículos. Un solo. Como no van a vivir, pero el vehículo no se va a quedar aquí. Se puede quedar aquí. Se puede. Para ir molestando a la marquesina del abuelo mío. Del papá mío. Sí, porque tienen el espacio. ¿Van a ayudar ustedes a su mamá con o parqueo aquí? No. No, ok. Está bien. Entonces, ¿qué más? Yo le dije sobre eso. Ya, yo le dije un lavadero. Ajá, lo del lavadero. Qué diabla. Miren con un lavadero que se me estaba olvidando ahorita. El cabo del lavadero es el siguiente. Yo necesito que la ropa se tienda. Si la van a tener o la van a tener secadora. Ya vemos el camino. Pero que el vecino no se tiene que estar enterando de lo que se está lavando aquí.